Y lo estoy pensando mi chulona Ahí le va pa' toda la bola de mujeriego Somos mujeres, somos mujeres que me traen de cabeza Somos mujeres que la naturaleza las hizo tan bella Tan bella, se le nota un poquito que me quiere Que la otra cree que mueve las estrellas No sé por qué lo estoy reflexionando Lo estoy pensando Lo estoy pensando Porque la otra es más linda Lo estoy pensando No solo por su sonrisa Cuando me mira Como me fascina Pero la otra Pero la otra también es muy preciosa Su pelo largo y su dulce olor a rosa Y esta situación Me loca No sé por qué No puedo Solo querer a una Mujer 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 Que la otra es más linda Lo estoy pensando no solo por su sonrisa Cuando me mira como me fascina Pero la otra, pero la otra también es muy preciosa Su pelado y su dulce olor a rosa Que si la situación me enlogra No sé por qué, no puedo solo querer a una mujer No sé por qué, no puedo solo querer a una mujer